hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo un nuevo tutorial a este mi canal que se trata acerca de el roaming de datos me han estado preguntando debido a que tengo algunos tutoriales acerca de operadores como que movistar claro bueno me han estado preguntando cómo activar el roaming de datos si te vas de viaje a un lugar ya sea dentro de américa o europa para que estés conectado y sigas navegando por lo que es el internet para ello tienes que activar esa opción de roaming de datos lo único que vas a hacer es irte a lo que es ajustes de tu teléfono android ok le estoy enseñando con lo que es android y la primera opción en este caso entre conexiones inalámbricas y redes ok y luego me voy a lo que es redes móviles ahí tiene que estar activa lo que es datos móviles roaming de datos en mi caso ya lo tengo activa lo accidente si el tuyo no está activo lo activas y así tiene que estar todas activas ok luego para poder usar tienes que reiniciar tu teléfono reinicia su teléfono y ya vas a poder conectarte en lo que es datos ya sea en europa o américa en este caso si eres cliente movistar te dan en zona de américa argentina bolivia brasil canadá chile colombia y todos estos países y si te vas a lo que es zona de europa también tienes alemania austria bélgica república checa y un montón de países de europa como francia italia irlanda inglaterra en más de 50 países que te da la facilidad en este caso lo que es movistar no movistar perú en este caso te da esas opciones a todos esos países ok y también de igual manera para los clientes de iphone estar haciendo un vídeo para que les pueda enseñar a cómo activar lo que es el roaming de datos bueno espero que les haya ayudado si es así te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bueno será hasta un próximo vídeo